Yo competía con Abel en sus hobbies, en su ministerio, en su trabajo. Él no ponía humanos antes que yo, pero yo no me sentía la más importante porque él ponía sus hobbies. Y eso me desgastaba y me daba falta de seguridad y me frustraba y ya no quería trabajar tanto para la relación. Fui derrumbando las barreras que había hecho. Fui quitando máscaras de que no me importa y no me duele y haz lo que quieras. Y empecé a ser vulnerable y decirle, me duele, tengo miedo, no quiero perderte, me dolería mucho si me engañas. Era tóxica porque no era saludable para ellos ni tampoco para mí. Y un día Abel se molestó y en un conflicto, en un argumento, me dijo que yo ponía a mi familia primero antes que él. Y le dije, obvio, esto era como en el segundo o tercer año de matrimonio. Me dije, sí los pongo primero a ellos porque ellos han estado en mi vida treinta y pico de años y tú tres. Y ese era mi balance pensando, ¿quién ha estado más tiempo? El peor error que he hecho en mi matrimonio es en no hacer que Abel fuera el primero en mi vida. El número uno. ¿Quién es el número uno de tu vida? Así, en verdad. ¿Quién tiene el trono de tu corazón? Aparte de Dios, porque Dios debe de ser el que está en el trono de nuestro corazón. Pero aquí en la tierra, en el mundo, en tu vida, en tus relaciones, ¿quién es el número uno? Bueno, yo dañé mi matrimonio al hacer que mis familiares, mi familia, fueran número uno. Yo creía que mi familia nunca me iba a dejar, que mi familia íbamos a estar unidos por siempre. Y el error que yo cometía era de que ya estaba casada, llevaba menos del año casada. Todavía estaba aquí Jenny. Y mi esposo quería hacer algo conmigo, quería pasar tiempo conmigo, ver una película, X. Y eran las 10 de la noche y yo le decía, es muy tarde, tengo sueño. Pero en cuanto llamaba Jenny o llamaba Lupe, yo me iba. Es, perdón, ya me tengo que ir. ¿Por qué? Si nunca estabas muy cansada. Ah, pero es Jenny. Ella viene primero. Ah, pero es Lupe. Oh, Juan, Jackie, quien sea. Vienen primero. Y eso le empezó a molestar a Abel. Y yo creía que él estaba mal. Que él tenía que entender de que mi familia venía antes que mi matrimonio. Y eso está mal. Hay lealtad tóxica. ¿Has escuchado de la lealtad tóxica? ¿Te caló cuando lo dije? Porque en mi familia, bueno, voy a hablar por mí. Porque yo tenía lealtad tóxica con mi familia. Una lealtad tan fuerte que los ponía a ellos primero antes que a mi vida, antes que a mí. Era tóxica porque no era saludable para ellos ni tampoco para mí. Y un día Abel se molestó y en un conflicto, en un argumento, me dijo que yo ponía a mi familia primero antes que él. Y le dije, obvio, esto era como en el segundo o tercer año de matrimonio. Me dije, sí los pongo primero a ellos porque ellos han estado en mi vida treinta y pico de años. Y tú tres. Y ese era mi balance, pensando, ¿quién ha estado más tiempo? Y la segunda cosa que le dije fue, y ellos nunca me van a dejar porque somos sangre. Y tú me puedes dejar. O sea, no hay una conexión, hay una firma, hay un papel. Pero tú te puedes ir. Nos podemos dejar. Mi familia nunca nos dejaremos. Y yo realmente pensaba que eso era lo normal y lo mejor para mí. Yo no estaba pensando en mi matrimonio. Estaba pensando en mí, en protegerme a mí, en cuidarme a mí. Porque si yo no quería estar sola y si tenía que escoger uno al otro, iba a escoger mejor a mi familia porque era más probable de que no me dejaran. Pues estaba mal. Estaba mal en el aspecto de que no era un papel lo que nos unía. Era un pacto que habíamos hecho en la presencia de Dios. Mi pacto no es solamente con Abel. Es con Dios también. Si tú te has casado en la presencia de Dios, en cualquier iglesia, porque no es que la católica o la cristiana, puede ser en un parque, ante la presencia de Dios. Has hecho un pacto con Dios. Y tal vez se te hace como cualquier cosa hacer un pacto con un hombre, con tu pareja. Pero es en serio hacer un pacto con Dios. Si no quieres cumplirle a tu esposo. Te entiendo. Hay emociones, conflictos, él es humano, hay diferencias, hay decepciones que dices, ya no le quiero cumplir esa promesa que le hice. Pero ¿qué tal Dios? Dios no te ha decepcionado. Dios no te ha dejado. Dios no te ha abandonado. Dios no te ha herido. No, no fue Dios. Tal vez fue la iglesia, tal vez fue los representantes, tal vez fue la gente, tal vez fue sus hijos. Pero Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo nunca te han herido. También aprendí que cuando me casé, Abel se hizo la persona más importante en mi vida. Pero que nunca había sentido eso. Incluso yo nunca lo había pensado como la persona más importante de mi vida. Yo ponía a mi familia, ya les dije. Y eso lo estaba dañando porque él siempre estaba compitiendo. Y una persona que siempre tiene que sentir que está compitiendo con familiares, amigos, trabajo, exes, nunca se siente completo, nunca se siente, no, completo sí, porque debe de venir completo. Nunca se siente safe, seguro en su relación. Y eso desgasta, eso cansa. En una relación de matrimonio debe de haber una seguridad. Y muchas veces no la hay. Yo competía con Abel en sus hobbies, en su ministerio, en su trabajo. Él no ponía humanos antes que yo, pero yo no me sentía la más importante porque él ponía sus hobbies. Y eso me desgastaba y me daba falta de seguridad y me frustraba y ya no quería trabajar tanto para la relación. Pero también estaba mal en decir o en pensar que mi familia nunca me iba a dejar. Porque, ¿sabes qué? Me dejaron. Nos dejamos. Hubo cambios de vida, de pensamientos, de ver las cosas, de la forma en ver las cosas. Y la familia ya no es igual. Y dolió muchísimo perder a esos familiares o yo dejarlos. Éramos ambos. Esto no es culpar a nadie. Es simplemente decir que las temporadas en la familia también cambian. Había temporadas de más cercanía, de pasar más tiempo juntos, de no solamente ser familiares, sino también ser amigos. Y luego llega la temporada en que solo se ven una vez al año o ni se hablan. Y aunque tal vez eso no es lo correcto, de ambas partes es una realidad. Y más y más familiares nos desuníamos o nos distanciábamos o nos enojábamos. Yo empezaba a ver de que Abel era el constante. Abel no me ha dejado. Abel no me ha abandonado. No me ha tirado a la basura cuando cometo un error. Abel ha estado ahí constante. Y por miedo a sufrir, a que fuera un hombre que me destrozara el corazón, a sufrir el divorcio, yo no entregaba mi corazón completo a Abel. Y era más fácil entregarlo a mi familia porque ella conocía a mi familia, dependía más de mi familia, pero eso es un error. La palabra dice que debemos de dejar a nuestro padre, a nuestra madre y unirnos a nuestro esposo. Y no es solo dejarlos físicamente, es dejarlos en el corazón, en la mente. Y unirnos en corazón y mente a nuestro esposo. Pero tenemos miedo de ser heridas. Porque aún así, estando casadas, teniendo hijos, guardamos una parte de nuestro corazón. Y por eso no lo hacemos número uno. Pero este año, no, el año pasado, a principio de año, ya tenía ocho años de casada. Decidí, lo voy a hacer. Voy con todo. Me voy a arriesgar. Estoy en esta relación por siempre. Y lo voy a amar con todo. Y poco a poco, fui derrumbando las barreras que había hecho. Fui quitando máscaras de que no me importa y no me duele y haz lo que quieras. Y empecé a ser vulnerable y decirle, me duele. Tengo miedo. No quiero perderte. Me dolería mucho si me engañas. Y ese ser vulnerable nos unió más. Y él pudo ver que yo sí lo amo. Y yo pude ver cuán saludable es amarlo 100%. Ahora, Abel no es perfecto, pero es buen hombre. Es un hombre de Dios. Y estoy súper agradecida de tenerlo. Y tal vez para ti, no sé cómo veas a tu pareja. Pero si no ves a tu pareja como tu número uno, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué estar a medias? ¿Por qué hacer algo tan importante a medias? Es la relación más importante de tu vida. Y puede llegar el tiempo que sea tu única relación. Porque las amigas se pueden acabar. La familia se puede distanciar. Incluso si no te dejan, fallecen. Mi hermana no me dejó. No me abandonó. Pero falleció. Y la tenía ella en primer lugar. Y ahora solo tengo a Abel. Y si yo no cultivo esta relación, voy a sentirme sola, derrumbada. Cultiva la relación más importante de tu vida, que es con tu pareja. Porque si estás ahí al 100%, entregándole tu cuerpo, entregándole tu mente, entregándole tus días, tus horas. Ve con todo. Entrégale el corazón también. ¿Puedes salir herida? Tal vez. No es un riesgo que no lo tengo en mente. Este es un riesgo. Pero si salgo herida, yo sé que Dios va a estar ahí por mí. Y también por ti. Vas a sobrevivir. Vas a soportar cualquier dolor que venga a tu vida. Yo no dependo de la fidelidad de Abel. Confío en él. Pero yo dependo de que pase lo que pase, Dios sanará mi corazón. Dios estará conmigo. Y que soy suficientemente fuerte para sobrevivir cualquier cosa que venga a mi corazón. Y tú también. Tú puedes. ¿Quién es primero en tu vida? Es tu decisión. Pero si estás casada, debe de ser tu pareja. Y tal vez no te guste. Pero si te cala, tú sabes que es verdad. Puse Abel primero en mi vida. Y nuestra relación ha mejorado tantas veces. Ten times mejor. Si estábamos bien o más o menos, ahora estamos al 200%. Él es mi mejor amigo. Puedo reír con él, jugar con él, bromear con él. Nuestras relaciones íntimas están aún mejor. Nuestras conversaciones. Somos mejores padres. Porque yo decidí ponerlo en primer lugar. Y eso lo motivó a él a ponerme a mí en primer lugar en vez de sus hobbies. Y ahora ambos no tenemos que competir con nadie. Yo me siento segura en mi casa. Y él también. Eso es el matrimonio. Y yo llegué aquí a los 10 años. Quiero que tú llegues antes. Tal vez al primer año, dos años, tres años. Un matrimonio lleva de promedio 10 años para unirse. Pero lo puedes hacer antes. Toma tiempo. Toma riesgo. Toma amor. Toma ser vulnerable. Y toma poder soltar a tu familia con todo el amor del mundo. No tiene que decir que tienes que abandonar a tu mamá. O nunca apoyarnos. O nunca hablarles. O ser enemiga. No. Simplemente tener prioridades. Tu esposo viene antes que tu familia. Y esa es una verdad bíblica. Practícalo. Y verás la diferencia en tu matrimonio. En la felicidad que sentirás. Inténtalo. No. 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 No.